Bienvenidos a Mi Punto de Vista con Alejandro López Munguía, liderazgo de opinión. ¿Cómo lo ves? Sí, definitivamente. Aquí lo importante, lo verdaderamente relevante es que hayan legisladores federales comprometidos más con el pueblo y menos con las esferas de poder. En este caso, lo que hemos estado viendo es que los ciudadanos, un fenómeno que se ha dado es que los ciudadanos han perdido mucha confianza en la actividad política. Inclusive hay segmentos de la población que lo ven, algunos con desinterés y algunos inclusive como algo no grato. Y eso es algo hasta peligroso porque la política es un instrumento muy poderoso para servir a la gente. Yo estoy convencido de ello. A través de la función pública, la política debe servir a la gente, puede servir a la gente, pero en la medida en que la gente deje de confiar en la política, en esa misma medida podrán venir elementos que pueden ser muy riesgosos para la población, márgenes amplios de discrecionalidad de los gobernantes o inclusive que se vean afectados los esquemas democráticos. Cuando la gente piense que la democracia no sirve, no es útil o está deteriorada, pues pueden darse escenarios muy complicados. Entonces, la mejor manera de devolverles la confianza es demostrándoles que un representante popular, evidentemente como es un legislador, en este caso federal, puede serle útil y sus acciones pueden incidir de manera beneficiosa en su vida personal, ya sea hacia el interior de su casa con beneficios para su familia o bien beneficios para la colectividad, para su colonia, para su ciudad, para su estado. Entonces, la única manera en que eso se puede dar es teniendo el diputado federal contacto permanente con los ciudadanos. Tú como, bueno, ya fuiste dos veces secretario general de gobierno, no, fuiste oficial mayor y secretario general de gobierno. Tienes un panorama bastante amplio sobre la problemática que tiene el Estado de Yucatán. ¿Dónde identificas que hay que, vamos a suponer que ya estamos después de la elección, ya tomaste posesión y todo el rollo, ¿no le identificas que hay que trabajar para ayudar, para seguir impulsando el desarrollo de Yucatán? Yo creo que lo primero es, en el tema presupuestal del gobierno federal, es necesario impulsar recursos para apuntalar determinados programas que ya existen en el ámbito federal y que hoy no pueden ampliar su cobertura por falta de recursos, precisamente, o por tener recursos limitados. Tal es el programa, tal es el caso, por ejemplo, del programa Reconocer a Personas Mayores, que ha tenido un gran impacto, pero desafortunadamente la cobertura no ha podido seguir creciendo por falta de recursos o de mayores recursos. Entonces, esos son elementos relevantes. El otro tema donde habría que incidir directamente para beneficio del Estado de Yucatán es en el tema de infraestructura. Es necesario incrementar la obra pública, hacerla más fluida, porque también vemos que… Muchas trabas, ¿no? Muchas trabas, el año pasado, inclusive hubo algunos presupuestos que no llegaron, estando presupuestados, simplemente a la hora no llegaron. Y, bueno, queremos que en este año 2009, pues no debe darse eso, ¿no? Al Estado le fueron asignados recursos, si bien no de manera tan óptima como se hubiera previsto, pues sí hay recursos asignados, pero el problema es cuando no llegan esos recursos. Entonces, ahí los legisladores federales deberán de estar muy atentos para ver que esos recursos lleguen, porque en tiempos de contingencia económica como estos, la inversión pública, el gasto público, la obra pública, sin duda es uno de los grandes detonadores de la economía interna, del mercado interno, ¿no? Bien. Nos vamos al último corte y regresamos. Bienvenidos a Mi Punto de Vista, con Alejandro López Munguía, Liberazgo de Opinión.